¿Yo? No, pero no hay un link de la grabación porque eso tenemos que pasarle al profe. Sí, es que se va a subir automáticamente a YouTube y luego nosotros compartimos, supongo, que ese link, el de YouTube. Sí, bueno, el canal al que se suba, tanto tú o yo. Ah, acabo de crear un canal. Lo que pasa es que primero tuve que crear el canal, poner el nombre del título, por eso te estaba preguntando cuál era el caso. Ah, ya, el caso se llama Dr. John's Products. Ok, voy a detener la emisión y voy a ver si se carga, ¿te parece? Si es que esto funciona, entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ya pusiste emisión? ¿Apuedes emitir? Sí, ya puse emitir hace rato. Esta es solamente la prueba. Ah, ya, ok. Ya.